¡SALUDOS GENTE NINTENDERA! Yo soy Poe y esto es... MUNDO N Desde que Nintendo comenzó a hacer sus propias consolas de sobremesa, esta ha tenido sus éxitos y sus fracasos. En parte esto es porque la compañía siempre trata de innovar y no quedarse con la fórmula que le funcionó en la pasada generación. Sin embargo, en los últimos tiempos, sin contar al Wii, todas las consolas de sobremesa de Nintendo fueron tomadas como un rotundo fracaso. Lógicamente hablo en cuanto a ventas, ya que juegazos sí que tuvieron todas. Es por eso que durante varios años el éxito del Wii fue tomado como una excepción a la regla, como un extraño movimiento del destino, un golpe de suerte llamémoslo, entre medio de los fracasos comerciales que fueron el Gamecube y el Wii U. De hecho, si vemos la gráfica de las ventas totales de cada consola de Nintendo, se puede apreciar claramente como la tendencia es vender menos con cada una nueva que sale al mercado, pero como digo, con el Wii como excepción a la regla. Ahora, sin embargo, nos encontramos frente al Switch, una consola que está teniendo un éxito rotundo, y nuevamente, pareciera que resaltará como una excepción a la regla. Otra vez, un golpe de suerte, algo salido como por arte de magia. Pues, déjenme decirles que tengo una mirada totalmente distinta respecto a esto, ya que creo firmemente que el Nintendo Switch es un dispositivo por el que Nintendo, como compañía, ha estado trabajando desde hace más de 15 años. Así es, pienso que el Switch no es simplemente un aparato que surgió debido a las necesidades actuales del mercado, sino que algo que Nintendo como corporación ha estado persiguiendo desde la era del Gamecube. Todo comenzó, como dije, hace más de 15 años, cuando Nintendo decidió darle un fuerte enfoque a la conectividad entre su consola portátil de la época, el Game Boy Advance, y la de sobremesa, el Gamecube. Esta conectividad existió de dos maneras, en primer lugar, con el Game Boy Player, un periférico que se conectaba debajo de nuestra Gamecube, y nos permitía jugar a los juegos de Game Boy Advance en la TV. Nótese la similitud de esto con el Switch. Si queríamos jugar en casa, podíamos hacerlo en la televisión, pero si debíamos salir, bastaba simplemente con remover el cartucho del Game Boy Player e insertarlo en nuestro Game Boy Advance para poder seguir jugando fuera de nuestros hogares. La segunda parte de esta conectividad se dio con el cable Link, el cual no solo nos permitía conectar nuestros Game Boy Advance entre sí, sino que también con la Nintendo Gamecube. Quizás el juego más conocido de Nintendo que hizo uso de esta capacidad fue The Legend of Zelda 4 Source Adventures, donde cuatro personas podían jugar al unísono mirando a sus personajes en la TV, pero al meterse en una cueva o cualquier interior, la imagen continuaría en la pequeña pantalla de las portátiles. La verdad es que hubieron varios juegos más en utilizar esto, pero sin lugar a dudas, el juego que lo hizo mejor fue Pac-Man Versus, título desarrollado por Nintendo y publicado por Namco. El gameplay de este se desarrollaba de la siguiente manera, tres jugadores tomaban el rol de fantasmas, esto utilizando sus controles de Gamecube, mientras que el cuarto jugador controlaba a Pac-Man a través del cable Link en su Game Boy Advance. Los tres fantasmas tendrían como misión cazar a Pac-Man, pero verían solamente lo que se mostraba en la pantalla del televisor, donde incluso sus visiones estaban limitadas a un pequeño círculo alrededor de sus personajes, mientras que el jugador que utilizaba a Pac-Man podría ver la pantalla completa desde su Game Boy Advance. Esto hacía que para poder atrapar a Pac-Man, los tres personajes que jugaban como fantasmas tuvieran que hablar entre sí, coordinar sus movimientos con el fin de encontrarlo. ¿No les hace esto acuerdo a algo? Pues sí, precisamente los de Nintendo Land, juego que salía de lanzamiento con el Wii U. Ah, sí, de a poco nos acercamos a la idea, pero tranquilos, aún faltan cosas importantes que explicar. De más está decir que Pac-Man Versus, al igual que Nintendo Land, fueron juegos sumamente divertidos para jugar con amigos, pero en aquel entonces, es decir, en el año 2003, cuando se dio el lanzamiento de Pac-Man Versus, Nintendo se encontraba ya frente a un gran dilema, las pésimas ventas de su consola. Mientras el PlayStation 2, uno de sus competidores directos, vendía cantidades nunca antes vistas, Nintendo no lograba que el GameCube fuera lo suficientemente atractivo para los usuarios, lo que trajo como resultado una medida bastante drástica. Su precio bajó a tan solo 99 dólares. Sin embargo, y aún costando tan poco dinero, el GameCube seguía pasando desapercibido. Mientras esto sucedía, la compañía había comenzado ya a experimentar con tecnología de controles de movimiento, y, como bien se puede apreciar en varios documentos, Nintendo pretendía que la vida del GameCube fuera más larga de lo normal, y para esto, tenían pensado lanzar un accesorio que revolucionaría el mercado. Esto eran ni más ni menos los controles de movimiento, que, como vemos en estas patentes creadas por Nintendo en aquella época, se ve claramente que en un inicio habían sido pensados para el GameCube. Ah, y por cierto, en el mismo mes del lanzamiento del GameCube, septiembre del año 2001, la compañía también licenció las patentes de una empresa llamada Gyration, sobre unos controles tentativamente llamados Gyropads, los cuales se podían desmontar y son los que tienen en pantalla. Para, para, ¿controles desmontables? Esto es muy parecido a algo que yo conozco. Sí, sí, como les digo, nos seguimos acercando a la idea. En fin, volviendo al tema de los controles de movimiento, los inversores de la compañía temían que estos fueran pasados por alto por parte de los consumidores debido a la poca popularidad del GameCube, y de esta manera fue que nació el Wii, la que es en esencia un GameCube pero con controles de movimiento. Instantáneamente, esta se convirtió en un éxito tremendo, sobre todas las cosas gracias a su concepto fácil de entender, ayudado por un juego como Wii Sports para demostrarlo. Y Nintendo tuvo en esa generación lo que desde el Super Nintendo no tenía, la consola más vendida del mercado. Sin embargo, por más fenómeno que el Wii fuese, era una consola que en cuanto a potencia se encontraba sumamente desfasada de su competencia, el PlayStation 3 y el Xbox 360. El Wii era una consola de definición estándar, mientras que las otras ya poseían HD y muchísima más potencia. Es que repito, si el GameCube hubiese sido el éxito que Nintendo pretendía en un inicio, el Wii no hubiera existido, ya que los controles de movimiento estaban planeados como un accesorio para el queridísimo Kube. Con el pasar de los años, esta falta de potencia se hizo cada vez más evidente, y las compañías third party comenzaron a lanzar sus grandes títulos para el PlayStation 3 y el Xbox 360, mientras que para el Wii recibíamos juegos de muy poca calidad. Nintendo sabía que la compañía no podría resistir con el Wii en el mercado. Necesitaban lanzar una consola en HD y con mejores especificaciones para mantenerse relevantes y poder así recibir juegos de las compañías terceras. Y así nació el Wii U. Este, con su GamePad, poseedor de una segunda pantalla, nos recordó inmediatamente lo que fue aquella conectividad entre el GameCube y el Game Boy Advance mediante el cable link. Es importante, de hecho muy importante, mencionar que en sus inicios Nintendo pensó en incluir un dispositivo que tuviera una pantalla extra en el Wii, pero que luego desestimó esta idea debido a los altos costos que esto representaría para la época. Pero al llegar el Wii U, varios años habían pasado, y por ende estos costos bajaron y la consola pudo salir a la venta con un mando que incorporaba una pantalla táctil, el famoso Wii U GamePad. De esta manera, el Wii U finalmente había logrado combinar el Game Boy Advance y GameCube en un único y cohesivo sistema. El concepto era simplemente asombroso, sin embargo, la ejecución del mismo no tanto. En aquel E3 del 2011, al ser mostrada por primera vez, se nos prometió que podríamos jugar en la TV como una consola normal y siempre que alguien necesitara esta, podríamos seguir jugando desde nuestro GamePad siempre y cuando, claro está, estuviéramos dentro de nuestro hogar. Pero el producto final no pudo con eso. A diferencia de lo que muchos piensan, el GamePad del Wii U no se conectaba a la consola mediante Bluetooth, sino que generaba una conexión WiFi. El problema es que esta era tan débil que cualquier pared de concreto debilitaba muchísimo la señal, terminando aquella promesa de poder seguir jugando en cualquier lugar de nuestra casa en algo no cumplido, ya que en realidad solo lo podíamos usar en la misma habitación y estando bastante cerca de la consola. Pero, y es un gran pero, esto nos demuestra con más claridad aún la idea central que he tratado de explicar desde que comencé este video. Nintendo, desde la época del GameCube, sabía perfectamente hacia donde quería llegar. El problema, claro está, era cuándo podría hacerlo. El Wii U en realidad, terminó siendo un paso más hacia ese objetivo. Ese objetivo fijado años atrás que pretendía unificar el gaming en portátiles con el de sobremesa, derribar las barreras existentes entre estos dos y darle al usuario la libertad de jugar cuándo sea, dónde sea y con quién sea. Estas últimas palabras son de hecho, el slogan del Switch. De la misma manera que incluir una pantalla en el Wii no fue rentable para aquel momento debido a la relación costo-efectividad, unificar de manera definitiva la funcionalidad portátil con la de sobremesa mediante el GamePad del Wii U, tampoco fue capaz de lograrse de manera absoluta. Pero sin lugar a dudas, era un paso más en la dirección correcta, a ese objetivo que Nintendo tenía fijo desde hace más de 15 años. Ahora, con el Nintendo Switch, podemos jugar nuestra televisión y cuando es hora de salir, simplemente al removerlo del dock, podemos instantáneamente continuar jugando, en donde sea y sin restricción alguna. El Nintendo Switch, damas y caballeros, no es ni más ni menos que ese dispositivo con el que la compañía ha estado soñando desde la época del GameCube, hecho realidad. Y eso ha sido todo por hoy, si les ha gustado el video, no duden en dejarnos un like y suscribirse si aún no lo han hecho. ¡HASTA LA PRÓXIMA! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Pisces and怎麼 declarar un comentario!